El mundo se desmoronó, y cuando lo hizo, fue muy rápido. No puedo creer que un grupo de terroristas liberales pudiera caer en las mentiras que dicen los ricos de los grandes medios. Era exacto lo que precisaba el enemigo para crear el caos que traería a una guerra civil. Ahora, es historia. Pero nosotros no. Estamos preparados. Estamos despiertos. Pero no puedo evitar pensar en la familia que perdí y los amigos que ahora debo proteger. Para mí, lo único que es verdad aún es la palabra de Dios. Pero ahora parece que Dios dejó abiertas las puertas del infierno y cada día es una batalla espiritual. Sé que Dios está conmigo y que tal vez lo merecemos por dejar que todo esto suceda. Crossroads. Una batalla de fe. Por fin. Por fin. Un saludo. 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 El otro murió. ¿Esperas hace mucho? No, es bueno verte, amigo. Solo hablaba con Dios. Sí. ¿Cómo fue la llegada? ¿Viste algo? No, nada extraño. Como fui por detrás, pude evitar las zonas peligrosas. Muy bien. Carguemos las cosas. Sí. Joe se encargó de esto. Tienes carbones, aceites, gasas, sales. Hay muchas cosas ahí. Gracias, Cantar. Nuestras reservas están vacías. Sí, mira. Voy a ayudarte mientras pueda. ¿Cómo están las cosas en el rancho? Nada bien. Solo somos nueve ahora. Oh, no. Hay veinte en cuarentena. Tener que encerrar personas que ya son prisioneros desde antes debe ser duro. Tengo que ser honesto contigo. Penny es una de ellas. Lamento oír eso. Sí. Eso es lo que me asusta más que nada. Que la enfermedad penetre. Una vez adentro, se esparce como el fuego. Debería ser yo. Estaba afuera. Llegó una familia pidiendo ayuda. Un niño estaba enfermo. ¿Piensas que la muerte es mejor que esto? No. Dios tiene un plan para nosotros. Vamos. ¡Dispárame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás, cristiano? ¡Sal yo mismo y te dejaré vivir! No dudaré en ponerte una bala justo en la cabeza No me matarás, cristiano No soy una amenaza Estoy desarmado Va en contra de tus creencias ¡Mátalo! Matarías en defensa propia Pero no alguien que no puede defenderse Ahí está mi mascota ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Piensas que la muerte es mejor que esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está llegando! ¡400 yardas! ¡A la puerta! Bienvenido, señor Weil. Gracias, Frankie. ¿Cómo va todo aquí? Bien, todo bien. Bien. ¿Alguno vio a Joe? Está en la nueva fogata. ¿La terminaron? ¿Les gustaría ir a verla? Estamos de guardia. Bien dicho. Bien. 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 ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué te pasó? Te lo explico más tarde. Voy a refrescarme. Seguiré contigo. Sí. No parece que todo haya ido tan bien como dijiste. No. Nos emboscaron en la entrega. ¿Qué? ¿Quién fue? Los rebeldes de Isis. Pensé que ya estaban a 300 millas. Papá, ¿qué pasa? Mataron a Robert. Oh, por Dios. Lo siento. Sí, yo también. ¿Sabes? Parece que cada vez que sales de Crossroads algo sale mal. No me gusta. A mí tampoco, pero es lo que es. Tenemos que adaptarnos. Agradezco a Dios que me atacaron a mí. Puedo vivir con eso. Pero yo no. Papá, eres lo único que tengo. No puedes tener toda la carga de Crossroads en tus hombros. Tenemos gente muy capaz para ayudarte. Yo me incluyo. Un virus se esparció en el rancho de Robert. Hasta Penny fue afectada. Oh, por Dios. ¿Y Robert? No, no. No estaba infectado. Él tuvo que poner en cuarentena a su esposa. ¿Puedes imaginar lo duro que debió ser? Todo se cae a pedazos afuera, ¿no? Prepararse no es lo mismo que vivirlo. No es fácil, eso seguro. Hay algo maligno que está ahí afuera. Lo puedo sentir. Seremos fuertes. ¿Cierto? Sí. Limpiemos tu oído. Nada. Ok. Todo tranquilo. Estoy aburrido. ¿Y si jugamos cartas? Yo juego. Sí. Repártelas. ¿Qué me perdí? Nada aún. Oye, siento mucho lo de Robert. Joe nos contó lo que sucedió. Sí. Es el mundo en que vivimos. Alguien debe acompañarte la próxima vez que salgas. Es muy peligroso. Creo que nuestra prioridad debe ser asegurar las defensas. Es verdad. Estabas a unas 100 millas cuando te atacaron, así que... Quiero saber qué está sucediendo afuera. Mira, tú eres el único que lo sabe, Hunter, y no quieres decirnos nada. Todos estamos en la oscuridad. Quiero respuestas. Intento calmar los miedos de nuestro pueblo. Están asustados. ¿Asustados? A todos se los veía felices hoy en la fogata. Paul, libéralos. Eres su pastor. Puedo ser su pastor. Pero mi fe está siendo probada como nunca antes. Paul, no. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué seguimos estando aquí? Paul, es el lugar más seguro en el que podemos... ¡No! ¡No digo eso! Deberíamos haber sido salvados. Frank, ¿acaso tienes un 7? Toma una. Rayos. Billy, ¿tú tienes un 7? ¡Qué mal! Sigo ganando como siempre. Todos 7. Qué suerte tienes. Soy hábil. No hay habilidad en las cartas. Solo es suerte. Bien. Tengo suerte. Cúbrame. Tengo que regar un árbol. Muy bien. Date prisa. Yo reparto. Oh. 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 Basta. 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 Es mentira. Basta. Basta. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Se encuentra todo bien? ¿Se encuentra todo bien? ¿Se encuentra todo bien? Yo... Debo terminar mi turno. No dejarás tu puesto en la mitad del turno. ¡Wally! ¡Wally! Paul, te estamos escuchando. Pero Dios no causó esto. ¿Por qué no? ¿Lo ves? Hasta Hunter está de acuerdo. Yo no dije eso. Y cada uno de nosotros quiere saber por qué los renacidos que amamos a Jesús no fuimos salvados de este lugar. Mira, lo último que quiero hacer ahora es tener una discusión de salvación contigo, Paul. El mundo le dio la espalda a Dios hace mucho tiempo. Y todos lo vimos mucho tiempo antes de que todo esto pasara. La depravación sexual llenando nuestras mentes de basura. Los medios mintiendo. Y la lista sigue y sigue. ¿No es posible que Dios haya dicho, ya basta? ¿Y nos dejará aquí para sufrir y morir? ¿Crees que estás sufriendo? Pues no lo creo. Porque afuera de estas puertas es donde se está sufriendo de verdad. Y es mi trabajo que todo eso se mantenga fuera de aquí. El enemigo está viniendo a destruir. ¿Qué quieres decir? Oigan, hola, lo siento. Lamento interrumpir, pero ¿alguno vio a Randy? No, yo no. ¿Ustedes? Hace casi una hora dijo que no se sentía bien y dejó el tráiler para tomar aire. Oye, tomemos unas linternas y vamos a buscarlo. No puede estar lejos. Bueno, recorrí todo este lugar y... Chicos, no es algo que Randy suele hacer. Oye, está bien. Vamos a encontrar al constructor caminante. ¿Bien? Muy bien. Vamos. Gracias. ¡Randy! ¡Randy! Esto será excepcionalmente divertido. ¡Randy! 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 ¡Ve a ver el almacén! ¿Qué dijiste? ¿Qué? Dijiste que vaya al almacén. No, yo no dije nada. Qué extraño. Bueno, vayamos a ver el almacén, ¿no? Sí. Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Randy! ¡Kaisi, sí! ¡Kaisi, sí! ¡No! ¡No! Hay que bajarlo de ahí. Espera. ¿Cómo subió ahí arriba? ¡Debe bajarlo ahora! Es que no hay nada. No hay escalera, no hay silla, no... No hay nada. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Hunter? ¿Estás bien? ¿Papá? ¿Estás bien? ¿De qué se están riendo? Nadie se ríe, papá. ¿Es gracioso para ti? Papá, nadie se está riendo ahora. Papá, ¿qué te pasa? Yo... ¿Qué? Espera. ¿Sabías que estaba aquí? ¿Sabías que estaba aquí? ¿Cómo? No, no. ¿Cómo sabías? Ok, escártelo ahora. ¿Cómo sabías? ¡No! ¿Cómo sabías? ¡Es hermoso! ¡El sufrimiento humano! ¡Me da tanta satisfacción! Ahora que nuestro dominio fue establecido, podemos soltar toda nuestra ira. Ya sin esperanzas. Ellos... seguirán a cualquiera. Aunque tenga consecuencias eternas. Vamos, Tajo. ¡No! Eso te ayudará a ocuparte de ti mismo. Maestro. Tomé... mi decisión. hay uno que... aunque no más que nosotros... es más fuerte... que el resto de esas criaturas. ¡Yo quiero! ¡A Hunter Wilde! Es resistente... y muy fuerte... pero es terco por demás. pero igualmente... pero igualmente... es susceptible. Voy a... crear... tanto caos... en su casa... que él... ¡Puedes hacer que se vuelva loco! ¡No! 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 ¿No lo escuchaste? No, nadie lo escuchó. Fue tan real. Papá, ¿cómo sabías que Randi estaba en el almacén? No lo sabía. Pero puedo jurar que oía a alguien decir que mirara el almacén. Ok, tú dijiste que el enemigo está cada vez más fuerte. ¿Qué tipo de enemigo tenemos enfrente? Yo no lo sé. No puedo ver una cara. Pero me asusta no saber cómo pelear contra algo que no ves. ¿Rezando? ¿Cómo hizo Randi para colgarse? Realmente no lo sé. No veo ninguna manera que sea posible. Nos comprometemos con el cuerpo de nuestro hermano Randi. Tierra a la tierra. Cenizas a cenizas. Polvo al polvo. Amén. Estamos para acompañarte. No iremos a ninguna parte. Randi era feliz. Amaba ser parte de esta comunidad. Lo sé. Randi no se suicidó. Lo sé. Tienes que estar bromeando. ¿Qué estás haciendo? Necesito irme de aquí. ¿Por qué? Yo solo voy a salir unos días y observar un poco. Papá, no. Acabamos de hablar de esto anoche. ¿Y quieres salir de nuevo? Solo voy a recorrer unas 50 millas. Hacer un círculo e ir acercándome. Es todo. ¿De qué estás huyendo? Yo no estoy huyendo de nada, Joe. Sí, lo estás. Mira, todo solía ser muy planeado. Es lo que necesitamos y tú lo conseguiste. Ahora está desordenado. Si cerramos los ojos ante lo que sucede afuera, vamos a despertar un día, Joe. Y el enemigo va a estar afuera de nuestra puerta. Bueno, ¿qué dijeron los otros al respecto? Van a tener que aceptarlo. No pareciera que fueras tú. No lo sé, es que algo está mal. Muchas cosas están mal. Paul diciendo locuras de salvación. Randy colgándose y no ignoremos tu pequeño episodio. Fue un accidente extraño, nada más. Joe, en mi cabeza. Hay solo caos y confusión. Peleamos contra los males espirituales que nos hacen mal. Eso no va a sucederme, Joe. No seas tan temerario al respecto, papá. Mira, no peleamos contra carne y hueso, sino contra poderes y líderes de la oscuridad. Papá, no me estás escuchando. Sí lo hago, Joe. Lo siento. Pero debo hacer lo que debo hacer. Bien. Ve y haz lo que debes hacer. Yo mantendré los ojos abiertos aquí. ¿Realmente vas a hacer eso ahora? Nada. Siempre es nada. Solo estática. Paul, hay otros afuera. Solo necesitan encontrarnos. Todo lo que hablé y prediqué por años me llevó a pensar que no deberíamos tener que aguantar esto. Conozco tu interior, Paul. Resolverás esto. Oigan, chicos. Se fue. ¿Quién? Hunter. Lo hizo otra vez. Paul. Porque hoy tuvimos un suicidio, si eso es lo que fue. Y Hunter no fue un pilar de la santidad tampoco. Paul, no digas eso. Yo estoy segura de que está en shock con nosotros. Ya volverá. Oigan, yo me voy de Crossroads. ¿Qué? Y sugiero que hagan lo mismo. Casey, espera. No puedes irte. Claire, hay maldad aquí, ¿sí? Puedo sentirlo. Pero, Casey, espera. Ven aquí. Si alguien puede oír esto, necesitamos su ayuda. Una enfermedad mató a muchas personas de nuestra comunidad. Por favor, ¿alguien puede escucharme? ¿Alguien puede escucharme? ¿Alguien puede escucharme? Oye. No. No. Oye, 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 oye. ¿Qué estás haciendo? Abre la puerta. ¿Qué? Espera, Wally. Casey, por favor. No hay nada allí afuera. ¿No? Y no hay nada para mí aquí adentro tampoco. No puedo aguantarlo más. ¿Vivir aquí? ¿Así? Escucha, Casey, lo único que hay afuera es muerte. No sobrevivirás un día afuera tú sola. No salgas. Tienes razón, Casey. Vamos. Es lo que haré. Si voy a morir, que sean mis propios términos, no los del pueblo, Casey. Sí. Escúchame, todos aquí te amamos. Sí, sé que fue muy duro aquí dentro, pero vamos a superarlo. Abre la puerta. Casey. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Gracias! 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 Pon tu anzuelo despacio. Esto es más desafiante de lo que esperabas, ¿no es así? Reunimos a los hombres más poderosos del mundo para cumplir nuestro fin. Solo mira la destrucción que causaron, persiguiendo la riqueza y el poder. Ahora sí, aquí estás. Luchando con un hombre de mente débil al borde de su propio colapso. Y todavía no lo tienes. Mantén la calma. Mantén la calma. Mantén la calma. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios? Porque tú sabes perfectamente que Dios vendrá como un ladrón en la oscuridad. Cuando digan paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos como... como un paro a una embarazada. ¿Quién está ahí? Yo soy. La voz es tu cabeza. Mira. Mira. Mira dentro de tu alma, Hunter. Busca en lo profundo. ¿Quién te controla? Nadie me controla. Te controla tu orgullo. Tu orgullo trae confusión a Crossroads. Tú piensas que tus intenciones son nobles. Pero negaste a tus maestros. Por eso ya no sirves a nadie. Por ahora, mascota. Yo tengo un maestro. Tengo por delante a... un gran héroe que desconfía hasta de sus propios pensamientos. Quizás pienses eso. Pero al fin... tu fe... está sentada... sobre una superficie de arena. Mantenla calma. Mantenla calma, Hunter. Oigan. Vamos, chicos. ¿Qué sucede yo? Vamos a hablar. Ok. Intentaremos resolver algunas cosas. ¿Qué intentaremos resolver? ¿Nadie nuevo o inesperado vino los últimos días? Excepto por tu papá o Casey que se fue, nada cambió. Sí, no vimos nada. ¿Wally? ¿Qué? ¿Qué hay de ti? Yo tampoco vi nada. Oye, ¿por qué no te quedaste anoche? Te fuiste luego de orinar. Quizás se manchó y luego tuvo que limpiarse. ¡Cállate, Frank! Relájate, Wally. Solo bromeo. Y no vuelvas a decirme que me calle. Oigan, cálmense, chicos. ¿Sabes qué? Ya no te metas conmigo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Tú eres mi problema. Y si dices una palabra más, te arrepentirás. No es el mejor de tus días. Ve al médico y consíguete un calmante. Relájate. Oye. Ya es suficiente. Si vuelves a decirme algo como eso, te juro que voy a matarte. ¡Wally! Suéltalo. ¡Wally! Tú quédate aquí. Oye, amigo. Tranquilo. Relájate. Debo irme de aquí. Wally. ¿Qué pasó? ¿Algo te sucedió? Wally, ¿qué pasa? Creo que vi algo. ¿Qué es lo que viste? Cuando fui al baño, sentí que alguien me observaba. Y cuando volteé, yo vi... ¿Qué? ¿Quién era? No sé lo que era. Pero era maligno. Intentaba mirarlo a la cara. Pero no podía. Y mi nariz comenzó a sangrar. Nunca tuve tanto miedo en toda mi vida. ¿Pero era alguien de aquí? No, no era nadie de aquí. Lo siento, fue demasiado. Sí, yo también, amigo. ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien. De acuerdo, necesito que revisen bien todo el lugar. Comiencen en el bosque, entre la puerta y lo de Randy. Luego afuera, en el área del límite, hasta 100 yardas. No más que eso. ¿Qué estamos buscando? No lo sé. Pero sabrán si lo ven. ¿Y qué hay de ti? Tengo algunas cosas que debo hacer, pero... Oigan, chicos. Es lo más importante. Confíen en la palabra. No sé con lo que estamos lidiando aquí. Y deben mantener su fe fuerte. Solo confíen en Jesús. ¿Sí? Tu Biblia no puede ayudarte ahora, ¿cierto? No. No. De aquí en adelante... No. Solo hay plagas y pesadillas esperándote. Tú... Y los otros pedazos de lodo y espíritu que... no entienden lo que escribió su maestro en su propio libro. No. ¿Dónde está su dios ahora, en este terrible tiempo de necesidad? Papá, debemos apagar esto, ¿sí? Es mi show favorito. Bueno, el show terminó. ¿Recuerdas que debemos ahorrar la electricidad? ¿Vino mi hija a verme? Papá, yo... Yo soy tu hija. ¿Tú eres mi hija? Sí, papá. Mi nombre es Claire. ¡Claire! ¡Sí! ¡Claire! Te traje chocolate. ¿Quieres un poco? Me gusta el chocolate. Sí, papá. Te gusta mucho. ¿Cómo está Hunter? ¿Tú recuerdas a Hunter? Hunter nos trajo aquí, para protegernos. Sí. Él hizo eso. Debemos rezar por él. El enemigo va a probarlo. Va a atacarlo. ¿Qué? ¿De qué ataques estás hablando? Papá. Papá, ¿de qué ataques estás hablando? Está muy rico, hija. Puedo comer más. Papá. ¿Qué ataques? Oh, mi pequeño demonio especial. Manejaste un poco de miedo y caos. Y aún estás aquí. Solo. El caos y el miedo son mis herramientas operativas. También pánico. Duda. Orgullo. Lujuria. Distracciones políticas. Son solo reflexiones. De buenas operaciones de campo. Es todo lo que deseas. Yo pasé un milenio en el campo. Un milenio es muy poco tiempo. No. ¿Qué estoy haciendo mal? Aparte de usar el tiempo y el viaje en el espacio y la alteración de dimensiones con la precisión de un perro de tres patas. Muy bien. Muéstrame algo. Que sean más efectivo. Objetivos como Hunter Wilde triunfan en el caos. Un golpe de adrenalina lo hace. Simplemente enfocarse en él. Pero no. En nosotros. Mientras más tires de él, menos probable es que caiga. Eso no será suficiente para traerlo hacia tu jaula. Quiero tenerte, Dagon. Pero elegiste un humano muy complicado. Si pierdes control de las dimensiones, esto será muy difícil para ti. Nunca conocí a un humano que no pueda superar. Lo traeré a la jaula. Bien. Porque esto no puede y no continuará indefinidamente. Autoricé alteración de dimensiones. Te mostré los secretos de la dominación. Te dije que había riesgos. O tienes éxito y la mente de tu enemigo se quiebra. O tu enemigo quebrará tu mente y tú perderás al objetivo. O solo perderás. Juré tus oraciones. Y sé que puedo jurar más. Pero aún no usaste todo el poder que se te dio. Ya verás. Toda la profundidad de mi poder. Eso espero. No puse todo esto en ti para que pierdas. O quizás prefieres quedarte en esta jaula solo hasta el apocalipsis. No. Dime qué es lo que ves. En la primera dimensión, Hunter está... Fatigado. Herido. En la segunda dimensión. Su mente y sus emociones... Están en descontrol. Desesperado. Enfadado. Tiene mucho dolor. Tiene miedo. Demasiadas emociones. Para poder describir. En la tercera dimensión... Su alma está... Confundida. Comienza... A chicharrarse como... Un trozo de fruta podrida. En la cuarta dimensión... Veo una sombra. Piensa en esa sombra... Como un espacio por llenar. Piensa en lo bueno que tiene... Y conviértelo en su debilidad. ¿A dónde, Dios? Hola. ¿Qué haces aquí afuera? Tengo hambre. Camina hacia aquí. Detente. Acércate al fuego. Tienes comida. ¿Cuál es tu nombre? Ella. Ella, soy Hunter. ¿Hay alguien más allá afuera? Mi papá. Si él tiene hambre, hay comida. Está muriendo. ¿Qué quieres decir con eso? Todos mueren. Soy la única que no está enferma. ¿En serio? Todos parecen monstruos. Comenzó con mi abuelo. Tenía bolas en toda su piel. Y mi abuela... Ahora todos están muriendo... O muertos. Mi papá trató de mantenerme a salvo. Pero ya no puede. ¿Él ha visto a alguien afuera ahora? Están muy cerca. Vamos. ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Debajo del auto! ¡Vamos! ¡Abajo del auto! ¡No, papá! ¡No! ¡Hela! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡No me obligues a matarte! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Vamos! ¿En realidad era tu padre? Ya no lo es. Murió en el interior hace tiempo. Lo siento mucho por él, Ela. ¿Puedo quedarme con usted? Claro. ¿Puedo tomar esto? Sí, hazlo. ¿Cómo dormiste? Hace mucho tiempo que no dormía tan bien. Ela, te lo juro, si hubiera una manera de cambiar lo que pasó anoche, lo haría... Todo debía terminar. Antes que mi papá enfermara, sé que era bueno. Estaba salvado. Dios debe tener eso en cuenta. ¿Cierto? Sí, creo que sí. ¿A dónde vamos? A casa. Crossroads. Una pequeña comunidad de creyentes. Estaremos a salvo por ahora. ¿Tu familia está ahí? Todo lo que tengo es a mi hija, Joe. ¿Creo que te agradará? Sería bueno tener una amiga. Lo que más echo de menos es tener a alguien con quien hablar. Creo que a Joe también. No tuvo oportunidad de ser adolescente. Pasó todo el tiempo cuidándome a mí. Cuidando el pueblo. Trabaja mucho. Y no se quejó una sola vez. Si tienes un lugar seguro, ¿por qué salir? ¿Por qué no quedarse? Desearía saberlo. Yo me pongo ansioso. Siento que debo seguir en movimiento. Como si algo estuviera persiguiéndome. Ela, ¿por qué no te enfermaste? No lo sé. Siempre intenté mantenerme limpia. A veces me pregunto si no tendré inmunidad. ¿Tienes suerte? No sé si tengo suerte. Solo rezo por que vengan mejores días. Vamos. Sí. Más de 7000 litros. ¿Qué pasará cuando eso se acabe? Tendremos nuestra propia fuente de energía. Ese no es un problema. Con todo lo que está sucediendo, lo controlo cada día. Es muy loco todo lo que pasó. ¿Crees que Dios lo quiso así? ¿Y si Paul tiene razón? ¿Crees en su teoría? Él dice muchas locuras. Mira, solo sé que si Jesús nos querría muertos, lo estaríamos. Sí, pero estamos aquí porque seguimos a Hunter. Estamos aquí porque seguimos a Hunter. Construyó Crossroads. ¿Y si cometimos un error en seguir a Hunter y estamos atascados? ¡Gracias! 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 Wally, ¿qué? No era humano. ¿Qué? La cosa que vi. Lo que mató a Randy. Pero, ¿de qué estás hablando? Él dice la verdad. Él vio al enemigo que quiere el alma de Hunter. Rosie, ¿sabes dónde está Claire? Todos intentan explicar las cosas extrañas que suceden aquí. El pueblo cayó en la confusión. El enemigo no teme matar. Y lo hizo. Pero no es nada comparado a la batalla por venir. ¿De qué estás hablando? Papá, no puedes irte así. ¿Me entiendes? No te encontraba. ¿Qué sucede? Rosie, ¿puedes decirle a Claire lo que nos dijiste? ¿Qué es lo que dijo? Papá, dime qué dijiste. Dijo algo sobre el enemigo y una batalla. Dios. ¿Qué, Claire? Sí. Me dijo lo mismo hace algunas noches. Algo sobre tu papá. No estaba seguro. Espera, ¿mi papá? Espera, ¿qué? Es él. ¿Le abro la puerta? Sí, iré contigo. Claire, si estamos bajo algún ataque, necesitamos estar preparados. Y yo no... ¿Qué es lo que dice? Yo no, no lo sé, pero debemos irnos. Vamos. Papá, ¿qué estás diciendo? Papá, ¿qué estás diciendo? Parece que alguien está con Nelly. ¿Quién es ella? La encontré en el camino. Ella, ella es mi hija, Joe. Hola, Ella. Hola. ¿Podrías mostrarle el lugar? Sí, claro. Vamos. ¿Wally? Oye, necesitamos hablar. Sí, lo haremos. Dime que la pequeña está infectada. No importa, maestro. Es... una toxina diferente. Ah, ahora entiendo. Será un delicioso cambio. Pensé que el toque sería de su agrado. Una receta deliciosa. Termina, Ladagon. Sí, esta te irá bien. Pruébatela. ¿Dónde va a quedarse? Puede quedarse con nosotros. A Rosie le gustará la compañía. Si pudieras hacerlo, sería genial. Gracias. Sí. Dime, ¿cómo sucedió? ¿Encontraste a una chica andando por ahí? Mira, estuvo viviendo sola. Me dijo que toda su familia tuvo una enfermedad y su papá... ¿Qué enfermedad? No lo sé. Papera, sarampión, gripe, no lo sé. ¿Qué pusiste al pueblo entero al borde de la extinción? Ella no está enferma. ¿Cómo lo sabes, Hunter? No tiene a nadie y yo tuve que matar a su padre. Mira, papá, lo siento si esto suena mal, pero ya vimos muchas muertes y ahora pones en riesgo todas nuestras vidas por esto. Yo soy quien mantiene a todos a salvo. Sé lo que estoy haciendo. Ya no. Si tiene algo, nos matará a todos. Dios, voy a buscar a Chris. Claro, no busques a nadie. Estamos todos en cuarentena hasta que nos hagamos pruebas. No tiene ningún síntoma. Si estuviera enferma, lo sabría. Tú no sabes eso. Yo tomé su mano, papá. ¿Por qué no dijiste algo en la puerta? Necesitaba ayuda y la ayudé. Tú lo sabes. El rancho del señor Gais fue devastado. Por eso llora nosotros gracias a ti. Bien, es suficiente. Ella está bien. ¿En serio? Tú no te vas hasta que revisemos a esa chica. No necesito tu permiso. No te vayas. Papá, no te vayas. Estás loco. ¡Hunter Wild caerá hoy! ¡Hoy! ¡Despernado a nuestros pies! Adelante de nuestra voluntad. Ahora. La dimensión mortal. ¿Te dismas? Te dije que eso es algo muy tonto. Y yo te dije que tengo el problema resuelto. ¿Tú crees que resolviste el acertijo que no pudo Eridu? ¿Puede ser tan arrojante? Innovación. No soy más listo. Solo estoy continuando. Lo que otros hicieron antes. Está bien. Esquivamos la bala esta vez. Lo siento. No quise causar problemas. El señor Hunter salvó mi vida. Oye, no, Ela. Tú no tienes la culpa. ¿A dónde fue? No lo sé. Pero lo encontraré. Probablemente está tomando un poco de aire. Fuimos muy duros con él. No, no lo fuimos. Lo que hizo fue irresponsable. Y tuvimos buena suerte esta vez. Y hay otros temas que necesitamos resolver de inmediato. ¿Lo que dijo Rosy? Sí. No te liberaré de esta jaula. Ni nosotros nos embarcamos en misiones suicidas. Estoy acostumbrado al mundo físico. Yo lo conozco. Mucho mejor de lo que erí tú lo conocía. No perderé a una pieza de tanto valor. No lo quebrarás en ningún otro lugar. No voy a liberarte de la ventaja de mi dominio. Muy bien. Yo voy a seguir con el plan. Vamos, Hunter. Mantén la calma. Mantén la calma. Mantén la calma. Esta gente no puede entender los sacrificios que tú haces. ¿Papá? ¡Papá! Estoy de tu lado. Verás, sin ti, Crossroads dejaría de existir. Tú eres el que siempre pone su vida en peligro. ¿Acaso alguien te agradece lo que haces por ellos? No. No. Ellos se burlan. Hablan a tus espaldas. Te acusan de cosas falsas y grotescas. Te deshonran. Para ellos no eres nada. No vales nada. Perezosos. Que se quejan y reclaman todo. Necesitamos esto. Necesitamos lo otro. Tú eres el único que los mantiene vivos. Lo que tú eres es un héroe. Un dios para adorar. No. No, no, no para ser burlado. Por herejes en Crossroads. Papá, ¿dónde estás? Hunter. Hay un mundo hermoso. Afuera. Es más que todo. Todo lo que puedas imaginar. Nuestra gente. Lo estuvo planeando por un milenio. Necesitamos grandes líderes como tú. Nuestra gente. Esa gente que pensaste que era maligna. No lo es. Son entidades que quieren lo mejor para la humanidad. Y están dispuestas a hacer todo para avanzar en la misión. Hay un nuevo orden. Y está empezando. Ahora. Ven. Ven. Ven conmigo, Hunter. Ven conmigo y serás adorado como tú te lo mereces. Haz lo que quieras. ¡Papá! 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 ¡Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Lo viste yo? Era tan hermoso. Era tan hermoso. Sí, vi a quién, papá. ¿Qué es lo que viste? Comienzas a asustarme. Debes mantener la calma. Todo el pueblo se desmorona. Papá, creemos en ti. Creemos que este es un lugar sagrado y lo es, pero se ven las grietas. El odio, la confusión. Eso no es de Dios. Estoy bien, Joe. Todo va a estar bien. Papá, no estás bien. Ya no. Yo puedo verlo en tus ojos y definitivamente no estás bajo control. Papá, estás bajo un ataque. ¿Puedes entenderlo, no? ¿Lo sabes? No. Estoy bien, Joe. Es mentira. Yo te conozco mejor de lo que tú te conoces. Bravo. La cría tiene un poco de... valentía. Vete, pequeña bruja. Esto es un juego de adultos. Rosy tenía razón. Rosy no sabe nada. Dice puras tonterías. Y tú eres un mentiroso y un embustero. ¿Cómo ser uno sin el otro? Soy mentiroso y embustero. Pero tú, sin embargo, eres fea, tonta, estúpida. Debo seguir. En el nombre de Jesús no tienes autoridad aquí. Oh, si puedes llamar a tu Dios todo lo que quieras, pero Él es mío. No. Él nunca será tuyo, papá. Esta cosa no tiene autoridad sobre ti. Enfréntalo. No puedo yo. No puedo. Bien, bien, dame tus ansias. Pon todo tu cansancio sobre mí. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Estás llorando sobre oídos sordos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y los siglos. Auténtico pedazo de humano. ¡Líbranos del mal! Papá. 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Joe. Joe. ¡Joe! Bienvenido. Tuviste un pequeño problema. Completé mi obligación Con un duro oponente Cumpliste, es verdad, pero no es tuyo por completo No aún Mira, aquí, Hunter Es tu eternidad Bienvenido a casa Lo hiciste Muy fácil Tu tribu caía en el caos Y tú no querías ver Que puse mis manos en su garganta Y ahogué todos los fundamentos De Crossroads Estabas tan sorprendido y debilitado al final Ustedes los creyentes son nuestro mejor premio Cuando fuiste Echado De Crossroads Por tu familia Hiciste tan fácil Que tomara tu alma Te dieron la espalda, Hunter La arrogancia La arrogancia Es terrible Y el engaño Trae confusión a Crossroads Pero cuando traes enfermedad Y la arrogancia Y la arrogancia Y la arrogancia Y la arrogancia Para todo Creo que sí No Tranquilo Tranquilo Sí No, Josephine Es verdad Siempre olvidan Cuando vienen a otra dimensión Pero siento el odio de Josephine Y tú también lo sientes Pusiste a todo el pueblo Al borde de la extinción, papá Eres un mentiroso Y un embustero ¿Cómo pudiste? No ¿Pero tú sabes qué hacer? ¡No! Es mentira Es mentira Púdrete Sí lo es Es mentira ¿Está muriendo? Chris, por favor, dímelo ¿Está muriendo? No está aquí Es una cáscara Está en otro reino que no podemos ver Pelea por su vida Aunque seas un oponente muy duro No hay razón para pelear, Hunter Wilde No tiene sentido resistir si ya perdiste No tienes poder aquí Yo Te vencí La victoria Es mía ¿Por qué no se despierta? Lo están torturando Necesita nuestra ayuda Debemos llamar a nuestro salvador Con un solo corazón Necesitamos batallar juntos al lado de Hunter Y nuestra única arma es la oración Paul Mira, yo, yo no creo que mi fe ¡Basta! Estás jugando con lo que te pusieron en la mente Tu fe es muy fuerte La necesitamos ¡Ahora! Paul, por favor ¡Ahora! 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 Deja de sufrir Hunter ¡Entrédanos tu espíritu! ¡Somos! Perfectos en este reino vives por la pelea, puedes ser un gran guerrero con nosotros, no, no, dame fuerza padre, como con tu fe, protégeme señor, del enemigo, oh por dios, no, que sucede, está sangrando, oh, no, querido padre, querido padre, tiene que haber algo que podamos hacer, tiene que haber, todo lo que podemos hacer es rezar, recemos, todos, Dios, 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 que mi padre despierte, ni siquiera puedes controlar a tu deplorable mascota, dragón, lo cierto es que no eres digno, yo soy digno, no, no eres digno, libérame, y volveré, y estableceré mi propio dominio, sobre el tuyo, Val, la clemencia es tuya, porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos, amén, que se detenga, Chris, que le está pasando, está volviendo, está volviendo, de donde Paul, Hunter atravesó el reino espiritual maligno, Eres tú a quien vi ahí, no tienes poder sobre mí, Dago, eres carne y hueso ahora, la pelea es justa, era otra dimensión, ¿qué esperas? ¡Levántate! No sé qué hacer, papá, papá, el mal no saldrá victorioso sobre ti, debes pelear, debes pelear, papá, ¡Ah! 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 No tengo miedo, Dago, ¡es mentira! ¡Me temes! No te tengo miedo, tengo fe, en Jesús, tu fe, es una ilusión, ¡Ah! 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 Por Dios, ¿qué sucede? Por Dios, ¡Ah! ¡Ah! Sin sangre, Dago, no puedes matarme, mi fe es fuerte, ¡Terminó! Hunter, te vencí, ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz! ¡Ah! 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 Papá, papá, ¿puedes oírme? Papá, papá, debes pelear como me dijiste, debes hacerlo, no puedo hacerlo sola. Te necesito. Pasó un año desde que el mundo se desmoronó y hay una cosa que aprendí. Nuestro Dios tiene fe. Nos va a dar fuerza y nos protegerá del mal si lo seguimos auténticamente. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Corintios 15, 57 Corintios 15, 57 Corintios 15, 57 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.